¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien, hoy tenemos un video de esos que les gustan mucho Sí, un video de comedera Y pues hoy vamos a ir a probar uno que se llama lechón rudy en la ciudad de Aguascalientes Que es lechón, es un platillo típico acá junto con la birra y varios platillos que tienen aquí en Aguascalientes que les quedan Delicioso, entonces hoy me van a acompañar a ir a probar ese lechón rudy Ah, lechón que vamos a ir a probar el día de hoy es el más conocido, el más famoso acá en Aguascalientes Y bueno, yo creo que estos videos también le pueden servir mucho a aquellas personas que vienen a la Feria de San Marcos Que a propósito ya se viene, ya es un hecho que se arma este año la Feria de San Marcos 2022 Y pues como les venía diciendo estos videos creo que pueden servirles para que conozcan aquellos lugares ricos en Aguascalientes Tenemos varios videos, por ejemplo los tacos del amigazo Nacho, súper recomendados Un tour por unas birrerías que hicimos y pues bueno, este lechón rudy Entonces tenemos unos videos bien específicos, también un recorrido por Aguascalientes Acabamos de subir el video, entonces hay varios videos que les pueden servir, ojalá que les funcionen cuando vengan a Aguascalientes Para que vean como que lugares lindos, recomendaciones O también si eres de Aguascalientes, si no los conoces, este video te puede funcionar bastante bien Nunca está de más saber dónde venden comida bien rica Incluso si ya los conoces, pues a lo mejor tiene tiempo que no vas y como que te vuelven a dar esas ganas Y ámonos al lechón rudy Entonces con mucho cariño y amor, ahí están esos videos para ustedes Y pues sin más, ¿qué les parece si nos vamos a probar ese lechón rudy? ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos casi de 9 y media de la mañana a 3 de la mañana, de lunes a miércoles, de jueves a las 4 y viernes y sábado hasta las 6 de la mañana. Muchas gracias. Lechón Rudi está aquí en la avenida Convención, al que venimos no hay pierde. Tienen dos sucursales, esta y en Mulevares. Ahorita podemos ver que está tranquilo porque es de... Una pregunta, ¿por qué vienes tú a Lechón Rudi? Mejor está aquí de Aguascalientes. ¿Qué le recomiendas? Al 100%, al 1000. Mira nomás, mira. ¿Cuánto llevas? Aneta llevo ya 12 tacos y no lo conseguen nada. ¿Qué te gusta más aquí, el taco o la torta? Los dos, los dos. Pero hoy que decidiste fue el taquito. Ya me fregué dos tortas y cuatro taquitos y luego ahorita llevo otros dos. Ah, sí. Dale pues. Sale. Muchas gracias. Salven a la visitar aquí con el amigazo. El Lechón Rudi. Sí, mero. Dale, pues nos vemos. Y si es la primera vez que eres uno de mis videos, te quiero invitar a que te suscribas a este, tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video sea la primera persona que te enteres y puedas ir a dejar un comentario lindo, algo suave. Lo agradecería mucho y sin más, continuamos. Pues ya fuimos al Lechón Rudi, ahorita venimos de regreso, lo pedimos para llevar, ahorita las vamos a probar. Este delicioso manjar. Ahí tienen también sus sillas para comer ahí bien a gusto y demás. Ahorita estaba muy tranquilo porque vine muy temprano, porque de verdad que son muy famosos acá en la ciudad y tienen ya su clientela. Y ahorita antes de continuar el video les quiero enseñar qué bonito, qué hermoso se ve el cielo. Chequen esto. De verdad que parece esto un retrato. Nunca hay que perder la capacidad de asombrarnos de la naturaleza. O sea, creo que muchas veces, y me incluyo, damos por sentado como ese atardecer hermoso, el cielo que se ve divino, incluso la playa, la montaña, y decimos, ah, ahí están, ¿no? Pero la verdad es que es magia, ¿no? Es asombroso ver eso y asombrarte. Es increíble. Creo que la capacidad de asombro siempre, siempre debe estar presente. No la debemos de perder. Por algo somos seres humanos que sentimos que podemos asombrarnos con eso. Se nos puede poner la piel chinita de ver ese tipo de magia que provoca la naturaleza. Entonces, creo que estamos vivos y pues aprovechamos de eso que la vida se va bien, bien rápido y pues hay que aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestra vida que es muy, muy valioso y mágico. Pues listo, ya estamos acá en la casa. Tenemos los cuatro tacos de lechón. Cada taco costó 12 pesos. Y tenemos también aquí una tortita. Aquí el bolillo en la Guascalientes es garantía de que está bien sabroso, la torta de lechón. Esta torta costó 35 pesos. Entonces, en total fueron 83 pesos. También te dan esta salsita que es como de guacamole verde que está bien, bien sabrosa. La voy a probar así un más para ver si pica. Pica, pero rico. Y eso que yo no tolero mucho el picante, la verdad es que no. Vamos a echarle tantita salsita al taquito, para que sepa más rico. Ahora sí vamos a pasar a probar el taquito. Trae doble tortilla y todo la va bien reportadito. Vean nomás qué delicia, qué manjar tengo acá. De verdad que ese lechón rudy está maravilloso. Está bien, bien rico, de verdad que sí. Fíjense que yo pedí de maciza, a mí me gusta mucho más así de maciza, pero también tiene surtido y cueritos. Pero está de verdad que muy así, muy muy bien la carnita, así bien fresca, bien rica. Bien macicita. ¿Más salsita? El lechón por sí solo está bien, bien bueno, pero esa salsita, esa salsita verde le da un toque majestuoso. De verdad es que está bien, bien rico y el precio se me hace bastante bien. Lechón rudy aquí en Aguascalientes, de verdad que es súper recomendado. Y ahorita nos vamos a pasar a probar la torta, la suculenta torta. Y pues como verán, ese es el bolillo de aguas calientes, le hacen un hoyito y meten aquí todo lo que es el lechón. Esta torta está engañosa porque a simple vista se ve chiquita. No dices, ah, yo me como unas tres, me como unas dos, pero la verdad con una torta quedas bastante bien. Aunque no te miento, yo me he comido de repente dos o tres, pero es engañosa. O sea, esta torta es engañosa de que se ve chiquita y realmente sí, sí es abundante porque pues trae todo el lechoncito ahí adentro. Y bueno, vamos a proceder a ponerle su salsita, ya saben, la salsita. Al parecer el perro también quiere lechón, quiere una torta de lechón. Me está diciendo, pásame tatita torta de lechón, Arturo. Ahorita te mando tu tortita de lechón. Y pues bueno, vamos a probarla. Bien rica, así de por sí el lechón ya está bien sabroso, el bolillo de león toque. La verdad es que está bien, bien buena. La verdad es que como dije ahorita, el bolillo acá en Aguascalientes lo hacen bien, bien delicioso con una tortita, torta de huevo, la torta de albañil que le llaman aquí, que es así sencilla, pero bien, bien rica. Y esta de lechón, la verdad es que te la recomiendo un chorro. Y $35 pesos la verdad se me hace un precio bastante, bastante bien y bien reportadita. Ahorita me encontré un amigo que me dijo, no, ya me comí como dos tortas de cinco tacos y no sé qué, a mí me encanta. Saludos a él, de hecho tocayo, Arturo también. Saludos amigo. Y pues la verdad es que hasta más feliz se siente uno cuando come bien rico y eso se agradece un chorro porque de verdad es que yo ya me siento más feliz. Te pones de buenas. ¿Cuál? ¿Cuál te pone de buenas a ti? Coméntame aquí abajo, me gustaría saber a ti qué comida te pone de buenas, cuál es tu comida favorita. Aquí a Erika le traje sus taquitos también, a ver qué tal. Aprovechito. ¿Qué tal? ¿Sabrosos? Bien, bien rico, ¿verdad? ¿Y la salsita? No puedes ni hablar de la felicidad, ¿verdad? De la felicidad que hay en tu ser en este momento por comer. Lechón, bro, ¿verdad? ¿Qué tal? Me encantará. Es que aparte el lechón acá en Aguascalientes es muy rico, la verdad. Y los taquitos así de maciza con esta salsa están bien buenos, la verdad. Bien ricos. Creo que nunca los había comido tan temprano. Normalmente son en la nochecita y están bien buenos. Pero ahorita la verdad es que están bien ricos y... A cualquier hora. Ajá. Aprovechito. Y pues como pueden ver aquí no me gustó que se me acabé todo, todo lo que había en el plato. La neta es que súper, súper rico hay el lechón Rudy. La neta, bastante bien los precios. 12 pesos el taco que es de tortilla chica, pero viene doble y aparte viene bien, bien reportado. Tiene un chorro de carnita y la torta 35 pesos y bien buena, bien reportada. El horario del lechón Rudy es a partir de las 9 y media de la mañana en adelante. De lunes a domingo, o sea, todos los días. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más. A darle like, a suscribirte a este, tu canal Arturo del Mar. Y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que asumos video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.